En cada amanecer y en cada anochecer, en cada suspiro y en cada latido de nuestro corazón, hay un motivo para dar gracias a Dios, porque en su amor infinito encontramos la fuerza para superar las adversidades, la esperanza para seguir adelante y la paz que trasciende todo entendimiento. Desde los pequeños momentos de alegría hasta los grandes logros, cada experiencia nos recuerda la generosidad y el cuidado de nuestro Padre Celestial. En los momentos de dificultad, Dios nos sostiene con su mano amorosa y nos guía hacia una vida de prosperidad. En los tiempos de alegría, Él celebra con nosotros y multiplica nuestra felicidad. ¡Gracias!